La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Si vos sos del hogar, sos el acompañante, pa' que otro se levante y pueda celebrar. Y celebrar que la vida es una fiesta, que Jesús es la respuesta, la esperanza y el perdón. Si vos sos del hogar, ya nada nos detiene, la vida como viene, vamos a festejar. Y festejar que la vida es una fiesta, que Jesús es la respuesta, la esperanza y el perdón. Y compartir una familia que reza, todos juntos en la mesa, poniendo el corazón. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.